Muy bien, y ahora sí interrumpimos este reportaje porque se va a dirigir a la Nación el Presidente Ian Tumar. Escuchemos. Cajamarca, hace 11 días. El primer ministro, tres ministros de Estado, representantes de la Iglesia Católica e instituciones como la Defensoría del Pueblo, han agotado hoy todos los caminos a fin de establecer el diálogo como punto de partida para resolver el conflicto en democracia. La intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales se ha puesto nuevamente.